Campaña, o de desahucios, de Madrid libre de desahucios y de repente ahora... Es curioso porque precisamente este querer invertir más dinero, no en amortizar anticipadamente con los mismos intereses, que eso es, o incluso mayores, deuda de bancos y la diferencia de querer invertirlo en inversión social para atender las demandas de la ciudadanía tuvo mucho que ver con nuestra salida de la Concejalía de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. O sea que, claro que es importante. Es diferente a, por ejemplo, limpiar cuentas y bajar deuda, cosa que también se hizo. ¿Pero cómo se hizo? Pues eliminando cosas como alquileres millonarios que se estaban pagando por infraestructuras que previamente habían sido vendidas por el ayuntamiento a un agente privado. Es decir, yo te lo vendo, inmediatamente te lo alquilo, pero pues por 17, 25 mil euros al día. Como parte de los edificios donde estaban, donde estaba por ejemplo la Concejalía, que es uno de los, de Hacienda, eso es uno de ellos. O sea, hay diferentes formas y de hecho lo que creo que sí que hemos probado desde Izquierda Unida es que la izquierda sabe gestionar y de hecho sabe gestionar bastante mejor, no haciendo incompatible limpiar cuentas de aumentar la inversión social.